El grupo de congresistas realizó una gira de trabajo de varios días para implementar el programa Fit the Hungry en Guatemala, para contribuir así a la lucha contra la desnutrición. El congresista por el estado de Ohio, Tony Hall, convocó a la unidad de los guatemaltecos para poder erradicar la pobreza y el hambre. Estoy haciendo un buen trabajo, pero les quiero alentar a que continúen trabajando para erradicar algún día el hambre y la desnutrición. Por su parte, el presidente Jimmy Morales advirtió que este es un reto que corresponde afrontar al estado de Guatemala con la participación de todos los sectores e instituciones. Guatemala que todos queremos, la podemos construir si nos unimos, porque así como casa dividida entre sí misma se destruye, casa unida, familia de la mano puede construir la edificación que se quiere. Guatemala se ha propuesto la meta de reducir la desnutrición crónica en un 10% para el año 2020, mediante una estrategia nacional.